La Opel Vivaro Tourer es el salón de negocios sobre ruedas perfecto para cualquier reunión, dotado de todos los detalles necesarios para un viaje confortable, ideal para transporte de pasajeros con todo lujo de comodidades. Está disponible desde unos 32.500 euros. La avanzada ingeniería de los motores del Vivaro Tourer lleva más lejos el ahorro de combustible y el sentido ecológico. Está impulsado por avanzados motores diésel con tecnología Blue Injection y sistema de ahorro de combustible Start-Stop, desde el 1.6 diésel turbo de 95 caballos hasta el 1.6 diésel biturbo de 145 caballos. Los motores diésel en versiones turbo y biturbo alcanzan una excepcional relación entre prestaciones y economía de consumo en ciclo mixto de 5,9 a los 6 litros a los 100, con unas emisiones de CO2 en ciclo mixto de 155 a 152 gramo kilómetro, combinados con un cambio manual de 6 velocidades. El Vivaro Tourer presenta un aspecto exterior exclusivo, acentuado por la puerta negra de alto brillo y los tiradores de la puerta trasera, así como por las carcasas de los espejos laterales. Además, dispone de ventanas polarizadas extra oscuras detrás del pilar B y llantas de aleación ligera de 17 pulgadas en el estilo corte diamante. Los limpia parabrisas y los faros se activan automáticamente cuando es necesario. La luz estática de curvas ilumina la curva en la dirección de desplazamiento. Además, el Vivaro Tourer siempre viene con luces diurnas de LED. Dispone de numerosas posibilidades de configuración interior. Por ejemplo, la segunda fila de asientos, que consta de tres asientos individuales con apoyabrazos en el exterior, está montada en un sistema de rieles. Para facilitar el acceso a la tercera fila de asientos, los asientos se pueden plegar fácilmente hacia adelante gracias a la función AC Entry. Además, el Vivaro también se puede pedir con una segunda puerta deslizante opcional. La segunda fila de asientos se puede girar 180 grados, creando un ambiente atractivo y cara a cara. La furgoneta espaciosa es aún más cómoda, con dos asientos giratorios opcionales de 360 grados, también disponibles en cuero y una mesa plegable. Las computadoras portátiles y otros dispositivos móviles se pueden conectar fácilmente a través de dos puertos USB y un enchufe de 220 voltios, en la segunda fila. Todo el interior está restido de serie para garantizar la atmósfera adecuada. Los ocupantes de los asientos delanteros pueden disfrutar de una comodidad práctica. Un banco de pasajeros delantero para dos personas con compartimentos de almacenamiento integrado viene de serie. Cuenta con un volante en cuero, agradable al tacto y modernos sistemas de asistencia que hacen que el manejo sea muy relajante. La asistencia de estacionamiento trasero ayuda a prevenir golpes y arañazos no deseados durante las maniobras y una cámara de retrovisión está disponible como opción. Cuatro sistemas de infoentretenimiento diferentes están disponibles para un entretenimiento excepcional incluido el Navi 80 Integy Link, opcional con función de tráfico en tiempo real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!